A nivel mundial, sí, el hambre ha disminuido en los últimos 20 años y muchos países han hecho progresos sustanciales, pero según informes recientes como el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el informe SOFI, ¿no? del FAO, FIDA, OMS, etcétera, la subnutrición iba en aumento incluso antes de la pandemia de 2019. Y eso era el caso específicamente para América Latina también. Y la pandemia ha empeorado la situación, ya lo sabemos, de los más vulnerables en América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo y la pobreza alcanzó el 33.7% de la población en 2020, ¿no? Y según este informe SOFI, señala que en 2020 el hambre creció un 30% respecto al año anterior, afectando a 59.7 millones de personas. Y eso es el sexto año consecutivo en que el nivel del hambre crece en Latinoamérica, que es el mayor nivel alcanzado en 20 años. Entonces, esta décima sexta edición del índice global del hambre 2021 se suma a este análisis preocupante y constituye una última llamada de alerta, digamos. Próximo slide, por favor. Como ya se decía, este índice global del hambre es un informe publicado por Belchon Edilfe y Concern Worldwide anualmente. Y para su versión en español, también cuenta con apoyo de ayuda en acción. ¿Cómo se calcula entonces este índice? Para captar la naturaleza multidimensional del hambre, los puntajes de IGH se basan en cuatro indicadores que son parte de tres dimensiones diferentes del hambre. Y los cuatro indicadores, como ya se mencionó por parte de Benolia, también forman parte del conjunto de indicadores que se utilizan para medir el progreso hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, la primera dimensión es el suministro inadecuado de alimentos, es decir, la subalimentación. Aquí se mide el indicador del porcentaje de la población que está subalimentada. Entonces, quiere decir que tiene una gesta calórica insuficiente. La segunda dimensión es la de desnutrición infantil. Va más allá de la disponibilidad de las calorías y considera aspectos de calidad de la dieta. Aquí los dos indicadores son el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que sufren de emaciación, es decir, bajo peso de altura, lo que refleja una desnutrición aguda. Y el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que sufren el retraso en el crecimiento bajo estatura para la edad, lo que refleja la desnutrición crónica. Y la última dimensión es la de la mortalidad infantil, que es la consecuencia más trágica del hambre y la malnutrición. Y aquí se mide el indicador del porcentaje de niños y niñas que mueren antes de los cinco años de edad. Aquí puedes pasar al próximo slide, por favor. Entonces, aquí ven la escala de gravedad. Entonces, se da una escala de 100 puntos, donde cero es el mejor puntuaje, no hay hambre, y el 100 es el peor. Eso quiere decir que un aumento en la puntuación del IGH de un país indica que la situación de hambre está empeoreando, mientras que una disminución en la puntuación indica que hay una mejora en la situación del hambre del país. Es importante mencionar también de que los datos del IGH provienen de informes que incluyen datos de varios organismos de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, como el PAO, OMS, UNICEF, etc. Incluyen datos hasta finales de 2020. Próximo slide, por favor. Bueno, a nivel mundial, entonces, como Pinole estaba diciendo, entonces, este informe mide el avance del índice a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de país. Entonces, a nivel mundial, hay casi 50 países donde el hambre sigue siendo un problema grave. América Latina, como se ve aquí en el mapa, está principalmente con el índice moderado, que es este verde que se ve ahí. Perdón, el bajo, que es el verde que se ve ahí, Perú, Colombia, Brasil, y moderado, que es el verde ligero, Bolivia y Ecuador, y en Venezuela la situación está grave. ¿Puede pasar al próximo slide? Aquí, cuando se compara también los niveles a nivel de regiones en el mundo, se puede ver que la puntuación del IGH en 2021 se clasifica como bastante baja, ¿no? Sin embargo, es América Latina, es, y el Caribe es la única región con un aumento en su puntuación del IGH desde 2012. Entonces, eso muestra nuevamente, igual como el informe, Sophie, que estaba mencionando al inicio, entonces, que hay una preocupación grande que los niveles están subiendo, ¿no? El próximo slide, por favor. Aquí, entonces, se puede ver los diferentes niveles a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, donde, como estaba diciendo, en Venezuela tenemos una situación sumamente grave, y en Perú se sitúa en el promedio, entonces, en una situación un poquito mejor que el promedio, pero, nuevamente, es importante destacar de que ha habido un incremento desde el año pasado. Este año, según el índice global del hambre, ¿no? Medido por estos diferentes indicadores, como ya se ha mencionado, el nivel está en un puntuaje de 8, y el año pasado estaba con un puntuaje de 7.3. Entonces, ha habido un aumento, significa que ha habido una deterioración de la situación. Y eso lo vamos a ver con más detalle luego en la presentación de William. Entonces, para terminar, puede pasar al último slide, perdón, en el último slide, tres mensajes claves que salen en este informe global, ¿no? El año pasado, cuando nosotros presentamos este informe en el Perú, nosotros dijimos que el mundo no está en camino para lograr el hambre cero en 2030. Ahora, este año, ya podemos decir con más claridad que no solo que no está en el camino, pero que el mundo está lejos de lograr el objetivo de hambre cero para 2030, y eso es muy cierto para el Perú, y que los logros anteriores también se han construido sobre un base muy poco sostenible, lo que se mostró con la pandemia. Segundo, vivimos en un mundo con muchos desafíos y choques, como la misma pandemia también ha mostrado, pero también los efectos del cambio climático, y por lo tanto, nuestros sistemas alimentarios deben estar construidos para resistir y recuperarse de esos desafíos, de manera que ofrezcan seguridad alimentaria y nutricional a todas las personas. Y lo tercero, que no es nada nuevo, ¿no? Pero es importante a seguir destacándolo, el hambre y la malnutrición no persiste por falta de soluciones, sino por falta de voluntad política y de recursos para poner en práctica las soluciones que ya existen, para respetar, proteger y hacer realidad al derecho a la alimentación. Y con eso ya pasamos a las recomendaciones del informe. La primera recomendación dice que todos los actores, gobiernos, donantes, sociedad civil, sector privado, deben colaborar para mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios para abordar simultáneamente los impactos, tanto del conflicto como se habla en el informe, pero también cambio climático, en el caso del Perú, claramente la pandemia, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Dos, todos los actores también deben abordar la necesidad de transparencia, rendición de cuenta y participación inclusiva de los más vulnerables. Es necesario hacer un análisis sistémico, ¿no? Entonces, eso es también lo que hemos aprendido de la pandemia, de que ya no se puede, ya no se puede separar, entonces, todos los diferentes temas del salud de la planeta, el salud humano, ¿no? Entonces, hay que tener un análisis sistémico del contexto. Tres, los donantes, las agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado, deben comprometerse a una planificación y financiación flexible basadas en las necesidades intersectoriales y plurianuales. Y de nuevo, hay que continuar dando énfasis en relaciones intersectoriales, ¿no? Entonces, con este también enfoque sistémico y a largo plazo. Y finalmente, este año, en septiembre, hubo un cumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, y esa es una oportunidad también para los gobiernos y para los diferentes actores de abordar los desafíos estructurales que ya se han estado mencionando, incluyendo las desigualdades, los fallos del mercado, los riesgos para la salud, y las amenazas medioambientales y climáticas, ¿no? Incorporando en nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Perú, por ejemplo, como consecuencia de este cumbre, ha acordado una hoja de ruta para dar seguimiento a este cumbre, donde se compromete a una serie de acciones para mejorar y transformar los sistemas alimentarios para que sean más sostenibles y resilientes. Bueno, con esto terminamos con esta breve presentación del informe, el informe global del hambre. Para más información y materiales, también hay el informe completo, el sinopsis y diferentes estatísticas. Pueden buscarlo en el sitio web que está ahí. Hay toda la información en español y varios otros idiomas, incluso el coreano, como lo pueden ver ahí. Entonces, por favor, ya pueden ir a buscar esta información ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!